¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana, soy la profe de teatro. ¿Qué tal? ¡Hola a todos! Estanilaski fue un director, actor, teórico, pedagogo ruso. Él proponía al actor diferentes caminos para lograr una actuación verosímil, es decir, crear vida en el escenario, una actuación verdadera. Sus aportes provocaron diversos estudios, entre ellos el investigador y pedagogo Raúl Serrano, quien sistematizó la metodología denunciada por Konstantin Estanilaski en la estructura dramática. Compuesta por cinco elementos, sujeto, entorno, acción, texto y conflicto. Ocurriendo. Entorno y lugar no son sinónimos. El entorno se iguala al lugar más las circunstancias dadas. En este caso sería un barco, el Titanic, que tenía capacidad para 64 botes salvavidas. En cada uno de estos entraban 65 personas, pero tan solo llevaba 20 botes salvavidas. Conflicto es el choque de dos o más fuerzas que se oponen en forma simultánea con un vínculo en común. Hay tres tipos de conflicto, con uno mismo, con el otro y con el entorno. En el conflicto con uno mismo, el estado de conflictividad es interno. La fuerza opositora se ubica dentro del mismo sujeto. Ahora no, estoy ocupado. Las acciones son herramientas que utiliza el actor. Son conscientes y voluntarias. Atención. Acción y movimiento no son sinónimos. La diferencia es que la acción tiene una finalidad. Es transformadora. Corfea muy fuerte y muy rápido. Un momento. Separa tus manos un poco más. Bien. ¿Así? ¿Así? Escucha, Rose. Confío en ti. ¡Hazlo! Sujeto. El actor, haciéndose cargo de las circunstancias de la escena, investigando activamente los conflictos, logra ir transformándose en el personaje. Personaje y rol no son sinónimos. El personaje tiene matices, facetas, circunstancias. En cambio, el rol es una generalización. Por último, el texto, que es premisa y consecuencia del trabajo del actor. Es decir, que debe pasar a través de su cuerpo. Vamos con un ejemplo de actuación mecánica. ¡Ay, ay, 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 mamadera! ¿Qué rayos es eso? Atención. No se olviden de darle like a este video. De suscribirse a mi canal. También activa la campanita, así cada vez que yo subo un video, a vos te llega una notificación. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau! Hasta el próximo video. ¡Chau, chau!